Bueno, y continúan lamentablemente los incendios forestales en la región de la Araucanía. Estos siniestros han provocado además la muerte de una persona y decenas de damnificados. Vamos a ir con Max Frick, quien está en la zona y que nos va a contar los detalles de la situación. Max, además, claro, la persona de la que hablábamos el día de ayer, que resultó con el 96% de su cuerpo quemado, lamentablemente fue la que falleció, ¿no es así? ¿Cómo estás? Hola, Mati, muy buenas tardes. Sí, durante la noche ocurrió el deceso de José Bayotoro, lamentablemente por estas quemaduras tenía las vías aéreas comprometidas a parte del cuerpo, son lesiones muy graves que lamentablemente le costaron la vida. Él estaba en el hospital de Victoria, había sido sometido a varias cirugías, pero no se le podía trasladar hasta una unidad de pacientes quemados, que era lo ideal, porque evidentemente moverlo también era un riesgo. Bueno, lamentablemente a sus 58 años pierde la vida este agricultor comunero del sector de Victoria, que intentó apagar un incendio que se desplazaba rápidamente hacia su vivienda, en compañía de su padre y de su hermano. Pudimos conversar hace muy poco con una familiar que nos decía que, por favor, aclaráramos que él no tiene ninguna vinculación con ningún hecho de atentados en la zona, sino que él simplemente estaba tratando de apagar unas llamas que iban en dirección hacia su predio, y lamentablemente quedó encerrado en el fuego, falleciendo por la inhalación de monóxido de carbono. Ese es, por lo menos, el peritaje inicial que se entregó desde el Servicio Médico Legal con respecto a la muerte de esta persona, que es la primera víctima de una serie de hechos que las autoridades han catalogado como intencionales. Incendios que se vienen dando hace aproximadamente dos semanas, y que ya tienen a cuatro comunas con alerta roja. Estamos hablando de Lautaro, Melipeuco, Ercilla y Coyipulli. Curarreüe salió de esta situación porque aparentemente el fuego estaría controlado en este sector, y son más de 48.000 las hectáreas consumidas ya por el fuego, lo que va en el año, según lo que ha dicho la CONAF, siendo cerca de un 80% de los incendios han determinado que hay alguna intencionalidad de parte de personas que han iniciado las llamas. Un hecho realmente lamentable porque fuimos testigos en sectores como Padre Las Casas, de hechos límite en el cual muchos residentes estaban tratando de ayudar a voluntarios de bomberos con sus propios medios a apagar el fuego para que no llegara hasta sus hogares. Es realmente lamentable. Bueno, durante esta jornada, la delegada presidencial de Mayeco dio esta sensible información del fallecimiento de José Vallotoro, de 58 años, quien no pudo resistir las lesiones producto de su quemadura. Vamos a escuchar las declaraciones de la delegada presidencial. Pero más allá de ello, como gobierno, lamentamos que los incendios forestales que afectan a nuestra región y principalmente a nuestra provincia, y que en su mayoría son provocados por la acción indiscriminada y criminal de desconocidos, terminan cobrando la vida de una persona, con todo el dolor que eso significa. Bueno, un hecho lamentable y que da cuenta de lo que puede pasar cuando una persona no tiene experiencia en control de incendios, eso hay que dejárselo a voluntarios de bomberos, a personal de CONAF, a brigadistas, que saben el momento tal vez en el cual pueden escapar, cuando los vientos empiezan a cambiar y finalmente estas llamaradas comienzan a encerrar a las personas. Lamentablemente, José Vallatoro terminó pagando con su vida en esta situación muy trágica. Y hay otras familias que han decidido definitivamente dejar sus hogares. Pudimos presenciar en el sector de Padre de las Casas como muchas familias que veían que el fuego venía encima de sus casas. Comenzaron a llamar a familiares que solidariamente en camionetas les ayudaron a cargar las pocas especies de valor que tenían en el interior de sus casas y evacuaron a este sector de manera preventiva, teniendo en cuenta una situación muy similar a la que le pudiera pasar como la de José Vallatoro, que perdió la vida tratando de apagar el fuego que estaba cerca de su predio. Vamos a escuchar precisamente a vecinos de este sector que tuvieron que evacuar porque el fuego cambiaba constantemente de dirección y ya estaba muy cerca de sus hogares. Estamos evacuando preventivamente porque de antes de la mañana, llegamos a las 8 de la mañana acá, se veía el humo y ahora ya se ven las llamas, el fuego está llegando. Hablamos con los de la CONAF y dijeron que ya el fuego pasó la línea de control. Necesitamos que traigan avionetas, aguas para la gente que está aquí ayudando. Vinieron dos avionetas de antes, tuvieron una hora, no ha llegado nada más. Vimos subir dos carros de bomberos, ya no hemos visto subir nada más. Bueno, con avionetas también, CONAF ha tratado de poder aplacar el fuego que se extiende por lugares en los cuales los pastizales estaban muy secos. Hoy en día, por lo menos, Mati, hubo una buena noticia. Cayeron precipitaciones sobre la ciudad de Temuco y sus alrededores, lo que evidentemente ayuda un poco a humedecer los terrenos y que no sea pasto tan seco, lo que prende muy rápido con estas brasas que lleva este viento puelche que nos han descrito acá, que es un viento que hace que los incendios avancen rápidamente y eso ocurrió el día martes acá en la región de la Araucanía. Por lo menos esta lluvia le da un poco de tregua a los vecinos para poder realizar desmalezamientos de sectores. El pasto queda mojado, la tierra queda mojada y no se propaga tan rápido el fuego. Así que por lo menos por ahora se debería esperar que estos siniestros bajaran hasta el día de ayer. Eran 58 los incendios activos que tenía por lo menos registrada la CONAF. Es de esperar que eso se haya controlado, hayan bajado esos siniestros y no estén afectando zonas pobladas, porque en el sector de Padre de las Casas pudimos ver también una familia que lo perdió todo producto del fuego. Vamos a escuchar residentes de este sector que dan cuenta de esta tragedia que se vivió el día martes, cuando lamentablemente el fuego arrasó con un sector de Padre de las Casas. Una llama que parecía mar, porque el ruido era pero salvaje. ¿Y qué había acá, aquí donde nos vamos todos queridos ahora? Aquí estaba el galpón del vecino, donde tiene su doyuntita de huelle y la leña, que él trabaja la leña. Todo se quemó, todo aquí en la leñera donde teníamos, mi casa, todo, todo, quedamos sin nada. El fuego ya había consumido todo, ya había que aceptarlo, era amargo, era bastante amargo, porque demanda sacrificio tantos años, tanto trabajo y es terrible, nada que hacer. Bueno, una situación realmente dramática, Mati, hay ya una víctima fatal producto de estos incendios, hay daños a viviendas, por lo tanto, es de esperar que el Ministerio Público pueda recoger estas investigaciones de bomberos en donde detallan algunas autoridades que se han visto distintos focos en un mismo sector a la misma hora, por lo que las autoridades locales se atribuyen a estos incendios intencionales. De ser así, la Fiscalía tiene que investigar esta responsabilidad, porque ya hay una persona lamentablemente fallecida, y eso es muy grave, aparte de todos estos comuneros que perdieron sus casas, su trabajo de más de 40 años a veces, tenían sus pequeños puntos de apicultura, algunos perdieron toda la miel que habían podido cosechar durante esta temporada, y es una situación que realmente es dramática, así que es de esperar que, por lo menos esta vez, sí se pueda determinar responsabilidades de las personas que supuestamente iniciaron estos incendios. Max, yo no sé si tú has tenido la posibilidad de conversar con las personas, sé que has estado reportando el tema de los incendios puntualmente y lo que ocurrió lamentablemente con este agricultor, pero hoy día se aprobó nuevamente la extensión del estado de excepción. Para la gente de la zona, ¿ha ayudado, por ejemplo, a este punto a disminuir los incendios que pudieran ser provocados o esa situación se mantiene? No, esa situación se mantiene. La mayor parte de las personas que trabajan la tierra, que viven a diario en zonas rurales donde, por ejemplo, no hay acceso a agua, para ellos el estado de excepción no les sirve de nada. Nos dijeron los propios familiares de estos dos guardias que fueron asesinados de manera cobarde el fin de semana que el estado de excepción no les ha servido de nada. Prácticamente las personas que andan por los caminos son permanentemente emboscadas. Lo mismo pasa con bomberos. En muchas zonas en las cuales se iniciaban los incendios nos comentaban que a bomberos les cortan las rutas con árboles caídos y no los dejan pasar. Por lo tanto, para los pequeños agricultores, estamos hablando de comunidades muy pobres de acá de la zona de la Rocanía, el estado de excepción no ha sido beneficioso para ellos. La verdad que dicen que lo que necesitan es un estado de derecho presente, donde la autoridad se haga presente, donde las policías estén y, por ejemplo, no hay caminos bloqueados que no permitan el acceso de bomberos. Acá no hay grifos. Es una zona rural. Por lo tanto, la única forma que tienen de apagar los incendios es que lleguen bomberos con sus camiones cisterna y ellos mismos puedan, con su agua, poder tratar de aplacar el fuego. A veces los mismos residentes les pasan agua a los bomberos porque entre ir a buscar a los cuarteles agua, es un trayecto de una hora, una hora y media. Vuelven y el incendio ya está propagado. Es muy difícil las condiciones en las que viven estas personas acá en la zona rural de la Araucanía. Muy bien, bueno, lamentable información, Max. Tanto el fallecimiento de esta persona como la extensión de estos incendios que ya llevan, además, prácticamente todo el verano. Gracias por toda la información y que tengas buena tarde, Max. Chao. Buenas tardes.